¡Volverás! Pasarás del que mirar y de esas lenguas afiladas que cortan como navajas se paran a verte pasar y yo verte por la espalda intentan hacerte dudar por si caes en la trampa rompiendo las costumbres se inventan los caminos olvidando los complejos huyendo de los perjuicios mirándote al espejo sonriéndote un poquito porque hasta el más tonto tiene su veredicto porque nadie puede arreglarte la vida y las malas lenguas rondan las esquinas pegándole un portazo a los comentarios porque forman parte del decorador tú volverás tú volverás tú volverás ¡Vamodit söyleye ! ¡Djä, razón! ¡Dá列! ¡Dí, mí, mí... ¡Dí, mí, sí, sí, sí! ¡Dí, mí, mí, mí! ¡Dí, mí, mí, sí, 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 sí! ¡Gracias!